Y bueno amigos en este vídeo les traigo un pack de juegos para nuestro teléfono Android que me han parecido muy buenos bueno antes que todo recordarles que todavía está a tiempo para concursar en el sorteo del Samsung Galaxy S2 que llevaremos a cabo en dos semanas más bueno empecemos los juegos serían el primero llamado Tira al Arco el juego consta en lanzar esta flechita allá arriba a esta cosa de acá al centro y juntar la mayor cantidad de puntos posible nos darán 20 flechas con las que tenemos que conseguir el máximo de puntaje posible bueno ahí ya yo soy muy malo y ahí depende donde le peguen ya le darán más puntaje ya pueden ver que al azul me dan 10 al medio me dan 50 y ya sería más puntaje ya ahora pasamos al siguiente juego que igual me ha parecido muy bueno por eso lo pongo en este vídeo y se llama Monster Suma el juego alguno lo debieron ya haber jugado alguna vez en su computador y les debe haber gustado mucho ya que este juego es muy interesante el juego trata de tu eres esa ranita y tienes que lanzar las bolas a sus respectivos colores disculpen por el movimiento como pueden ver lanza esa bola azul acá y ya eso se desaparecerá y así ya tenemos que ir sacando todas las bolas para que esta cola no llegase acá porque si llegase a ese círculo ya perderíamos y no queremos que esto pase en el juego está muy entretenido vamos a subir el polo lo tengo sin y es que se ha ido el juego bueno ahora vamos al siguiente juego que sería Javifal trata de una digamos así no sé qué será creo que es una jalea de fresa o de no sé qué sabor será eso bueno que va cayendo por una plataforma y tiene que llegar lo más abajo posible consiguiendo estas moneditas que le darán puntaje además podrán conseguir esas letras que le dejarán pasar todo hacia abajo sin esquivar nada sino que solamente irán pasando y pasando como muchos deben recordar había un juego parecido pero el que era solamente en blanco y negro y ustedes eran una bolita que iba bajando por una plataforma blanca que era para los teléfonos Nokia más antiguos bueno ya morí bueno ese sería el juego adiós gracias 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 gracias